hola soy santiago botas fundador del grupo botix fabricantes de los tendederos de ropa colgantes abaco y estamos muy contentos por todos los fans que tenemos en facebook y los seguidores que tenemos en twitter muchos de ellos son clientes desde hace años amigos de la empresa y bueno queremos agradecerles esta compañía este acompañamiento del día a día los comentarios y por eso es que vamos a hacer un concurso el concurso tiene como primer premio un tendero colgante de techo completo una medida a elección del ganador segundo y tercer premio es un vale por un 50% de descuento para la compra de un tenderero colgante de techo pero como los consideramos nuestros amigos todos van a tener premio y todos los concursantes por el solo hecho de participar van a tener un descuento de 100 pesos en la compra de un tenderero colgante de techo en que consiste el concurso es muy simple te lleva cinco minutos es hacer un vídeo testimonial contando cuál fue tu experiencia o cuál es tu opinión de los tendederos colgantes de techo abaco lo puedes grabar con un teléfono celular con una cámara de fotos con una filmadora lo subís a youtube utilizando la misma cuenta que tenés de gmail o de youtube nos pasas el link lo mandas a info arroba tenderos de ropa punto com punto ar tiene que ser un vídeo cortito entre uno y tres minutos decís tu nombre qué experiencia tuviste con el tenderero qué opinión tenés de los tenderos abaco lo subís y ya con eso estás participando una vez que tengamos 50 vídeos vamos a elegir a los ganadores se los vamos a comunicar lo vamos a publicar en nuestra página de fans de facebook y el resto van a recibir el vale por el descuento de 100 pesos así que animate estamos esperando tu vídeo y gracias y